de nuevo adelante bien gracias amado ya ya un fulvio carolina todos los amables televidentes muy activa la noticia deportiva también de tony garcía miren este lunes había referido el viernes que iba a comentar sobre municipalidad primero porque entiendo que cada día se hace más necesario que la gente se conecte con el derecho municipal aunque no existe de por sí un derecho municipal definido y trabajado en todo su ámbito si nos nos toca bajo el amparo de la ley 176 tener una relación una relación jurídica con el ayuntamiento de san francisco o en el lugar que se corresponda porque una de las cualidades que tiene esta ley es que es muy versátil ya que se adapta o debe ser adaptada por el consejo de regidores que viene siendo el poder legislativo municipal a las fines de cada comunidad y obviamente que las necesidades de san francisco no son las mismas que hostos que villarriba o de santiago nosotros tenemos una particular eh infraestructura eh jurídica ya que tenemos que bregar con temas como el derecho inmobiliario que a raíz de la ley 108 se transformó puesto que los contratos de arrendamiento eh con los cuales mucha gente podía tomar créditos en base a esos a esos contratos que recuerdo yo para el año 2006 antes de la ley de promulgada la ley 108 aún era un un título de eh de garantía para para tomar préstamo incluso la asociación Duarte yo llegué a ver muchos contratos y adjudicaciones también de derechos de arrendamiento que tiene la la asociación Duarte porque se manejaba un un volumen bien alto de personas que construyeron esos solares que tienen calidad de de como si fueran dueños pero realmente son arrendatarios con derechos limitados o nudos propietarios puesto que tienen una relación de sociedad tácita en cuanto a lo que es edificar en terreno ajeno en este caso en terreno del ayuntamiento que se le otorga incluso hay muchos solares por ahí que no han sido eh que no han sido eh edificados que bien puede el ayuntamiento por derecho por ley por constitución eh rescindir esos esos contratos porque la ley municipal y esos contratos están amparados en unos acuerdos de que usted al año antes del año tiene que edificar de lo contrario no tiene uso no tiene eh obra interna entonces el ayuntamiento puede eh expropiar esa parte pero eso es muy no es común hay una una propiedad que está justamente en la calle restauración esquina la cruz donde venden los cocos ustedes más o menos saben dónde es no me están escuchando sí 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 te escuchamos dónde están los cocos eh eh dónde están los cocos decías los cocos exacto a donde venden cocos y la calle la cruz con con restauración esa edificación es un peligro público hoy lo sostiene lo sostiene en una de sus esquinas una de sus extremos creo que un letrero de backlight si ese letrero no hubiese estado ahí hace tiempo que se hubiese caído digo yo porque he pasado lo he visto en una ocasión había propuesto la demolición por peligro público que esta vez lo estoy haciendo en solicitud al consejo de regidores pero en este caso al alcalde de la ciudad así que ONG de la Rosa que tiene que solicitar la demolición de esa de esa edificación en madera que es de la más antigua que quedan por ahí y que se está convirtiendo en un peligro público normalmente ahí yo veo que se paran las guaguitas de a recibir pasajeros o a desmontar en la misma calle la cruz por esa edificación está ladeada hacia afuera en es decir que ya en poco tiempo se va a caer sola el ayuntamiento tiene que poner atención a esa edificación y vuelvo y repito es un peligro público ya porque está está adherida está corada a un letrero que hay ahí en la acera de Baclay en otro orden y esa es la parte que quise en principio darle como referencia porque el derecho municipal es muy amplio y se tiene mucha relación no solamente bueno ahora en tema de pandemia todo el enterramiento de la ciudad se tiene que pasar por el ayuntamiento que es el responsable de administrar los cementerios públicos municipales pero también están entonces los derechos de arrendamiento están también los derechos a la construcción y uso de suelo es decir que es amplísimo y debemos de conectar con ese derecho para poder tener una mejor relación ciudadana con el municipio o hablando de ese municipio de este municipio y el de las guaranas habíamos advertido en tiempo de antes de las elecciones y le habíamos hecho la pregunta al propio Siquio si estaría haciendo despidos masivos pues señores ya lo están haciendo y se están enfrascando en endeudamientos fuertes porque cada trabajador tiene derecho a que sea resarcido en sus prestaciones laborales y derechos adquiridos así lo dice la ley 4108 de administración de personal o de administración pública que tiene que ver la relación del empleado público con la entidad que este presta su servicio y dentro de esos dentro de esa neclatura de leyes se dio algo extraordinario que ha sido la parte en la que yo baso mi teoría de que no pueden hacer de la forma que lo están haciendo despidos masivos el viernes presentamos una cantidad de despidos de la guarana ahí no se está tomando en cuenta la ley lo que están haciendo estos alcaldes incluyendo el nuestro es abriendo nuevos episodios de demandas laborales que van en en cierta medida a endeudar al ayuntamiento por eso por ese pasivo laboral entonces fíjate una cosa ya yo tengo dos sentencias de la suprema corte de justicia que me hicieron llegar el viernes precisamente por mi comentario donde la pasada administración de Alex Díaz carga con unos 14 millones de pesos en prestaciones laborales sin pagar y yo y tú te diría bueno eso fue Ale eso no esto es una entidad pública y su continuidad de responsabilidad por mandato de un juez por mandato de un juez y sobre todo por la mala asesoría de abogados que han contratado yo he escuchado muchas veces amado de la contratación de abogados que sin la pereza sin la experiencia y sobre todo están ocupando un espacio en el ayuntamiento y que no le ha no le ha funcionado en nada responder a las acciones administrativas que al final generan generan el conflicto laboral y finalmente una condena en contra de él porque ninguno de los casos se ha podido justificar en la forma que se han dado los despidos en el ayuntamiento ojo si hoy tenemos un ayuntamiento que recibe me refiero en esta parte a la totalidad de los ayuntamientos del estado recibe alrededor de un 1.6% del presupuesto nacional y se complementa con los ingresos propios que fueron los que exigió advertía que no iba a poder cumplir con el presupuesto proyectado por la pasada administración en razón de que estaban proyectados unos 327 mil pesos incluidos lo que se recibe del estado más lo que se recauda por los servicios municipales y por los cuales yo les digo debemos interesarnos en comprender cuáles son las relaciones jurídicas que tenemos con el ayuntamiento como ciudadano porque en alguna ocasión nos obliga a cumplir con los arbitrios de las distintas actividades que realizamos y que es parte de la sostenibilidad del municipio pero que resulta si el administrador al que está compelido a llevar con claridad las cuentas pero sobre todo la gestión de recursos humanos y obviamente que no podemos ponerle una camisa de fuerza a que por día de consecuencia se tenga que aceptar que si yo o el que haya llegado no ponga a la gente de confianza a su alrededor en la administración eso es una cosa pero el resto de empleados técnicos que están en distintas áreas como sus directores y sus directores obreros y en fin eso traerá consigo de no hacerse por el debido proceso traerá consigo demandas que finalmente si no lo demuestran que se justifican sus porque tú no puedes alegar por vía de la ley de que de que tú despides a una persona porque yo soy nuevo y yo tengo que tener la gente mía aquí eso no se hace y precisamente el estado ha ido eficientizando evitando que no haya esa continuidad del estado y que no se comprenda que el servidor público que se ha ido entrenando que el estado ha invertido en ello venga y le haya una ruptura de su función por eso que nunca vamos a llegar a tener empleados con cierta capacidad que sean favorables al servicio municipal porque si lo estamos cambiando a cada momento y sin prever las condiciones que la ley le impone al que administra estarán entonces no solamente siendo sedes visitarios del presupuesto ya no por las recaudaciones sino porque usted lo endeuda en razón de que no mide las consecuencias que trae el despedir sin justificación a una persona que en principio el estado se manejaba así pero ya nosotros hemos ido avanzando para proteger el servicio civil y la carrera administrativa eso tiene el sentido de que no hay una ruptura abrupta de la relación laboral si usted no ha cometido falta si usted no no puede ser justificado porque usted no es del partido francis hay hay una hay un matiz ahí en lo que tú dices si es que por populismo cogen los ayuntamientos y nombran no hay un matiz no hay un matiz si usted no ha cometido